Tres y cuantos somos varios y el encargo aquí es cuidar Los terrenos del chapito bravos con mejor te dar Corte en la que tiraba las bajadas siempre ladran Al orden con los menores y el mayor se llame y van Tropones brindados se ven en Coriacán Y Dios polarizado sin nadie cuenta se da En el trabajo requieren las armas saber usar Somos el brazo derecho de armería y seguridad Si el capitán da la orden hay que activarse en calor Y más que a las calles les anda pegando recio el sol Peliguen sus venas con adrenalina Seguimos bien firmes para no que diga Un saludo muy especial para toda mi raza de Cuyacán A una recio A una recio Fuego a discreción Bien listos de día de noche en ordenes de operación También festejo y descanso en el antro o el malecón Y respeto a los señores que se les rinde el honor De llevar el puesto y la fuerza de voz Cartel que a los años revolucionó Tramos y largos paisajes No se ven televisión Que pintan la verde sierra Muy bonito su color Con orgullo carga el peso Aquel que se arma de poder Que siempre anda con cuidado Y las armas al frente de él Aquí se respeta y quiere a la familia Principios y un hombre Que topo la cima Muchas gracias Otra vez Un saludo Con orgullo Yences Un saludo Gracias por ver el video.